Puedes que tal vez trates de odiarme y busques la manera de arrancarme de ti No quieres mirarme, tampoco escucharme y lo único que hago es pensar en ti Hoy ya las palabras no me alcanzan, ya no sé qué hacer, ni sé qué decir Y si acaba el tiempo me consume la nostalgia, la tristeza se apodera de mí Si pudiera solo devolver el tiempo, regresaría a los momentos que contigo viví Pero hoy he de guardar esos recuerdos, los que con amor conservo de ti Hoy extraño tu piel, tu ser, tu voz, tus besos Esos que nos dimos con tanto frenesí Y en la oscuridad de mi alcobar Te busco pero aún no estás allí Vuelve a mí Pero hoy ya sé que fui el causante De hacer que te fueras para siempre de mí Ya no volverás nuevamente a decir Que fui tu gran amor Porque te perdí Me arrepiento siempre, digo a cada instante Yo quiero llevarte siempre junto a mí Pero quedarán recuerdos que han pasado Tan solo he dejado Y los voy a sumergir en el fondo del mar Donde se quedarán y allí jamás van a salir No creo conocer tus pensamientos No tuve el valor para luchar por ti Por evitar seguirte haciendo daño Solo hacer un extraño Y nuevamente así Disculpas no son solo suficientes Más te pido perdón Si algún día te mentí Muero pesando en ti Muero pesando Muero pesando Muero pesando Mi amor Mi amor Mi amor